En estos momentos vamos a tener la columna de Julián de Naro. ¿Qué tal Julián? ¿Cómo están? Bueno, el tema que pedí de León Gieco, yo tuve la suerte de verlo en el estadio de La Plata con Roger Waters en un recital muy multitudinario, cantando este tema, obviamente con una emoción gigantesca. Y uniendo, como decían mis compañeros, uniendo con el reportaje anterior en el cual destacamos la importancia de la historia. Ahí me vino como necesidad de recordar una frase de Perón que decía cuando uno conoce el pasado, que es la historia, y consigue penetrar el presente, que es la realidad, ya intuitivamente está lanzado hacia el futuro y puede prever lo que no pueden prever los que carecen de esos conocimientos. Y casualmente, miren cómo quedó armadito todo, ¿no? Porque el otro día un amigo, Gustavo Yargorovsky, publicó en un grupo de WhatsApp unas paginitas de una obra que se llama La Nación Argentina Justa, Libre y Soberana. Y antes de hablar de noticias de actualidad, quiero tomar algo que copié textualmente, que es de futuro. Es de futuro, justamente porque es pasado, ¿no? Haciendo honor a las palabras de Perón. Dice, en una parte, lo digo rápido y resumido, ¿Cuáles fueron las causas que originaron el derrumbe económico argentino después de la guerra de 1914-1918? Puertos extranjeros, empresas de transportes y servicios extranjeros, pago de seguros a las empresas que nos llevaban los fletes por exportaciones, no teníamos marina marcante, las importaciones no estaban controladas, se pagaban intereses de deuda externa contraídas desde arriba a bien adelante. La página siguiente decía, ¿Cuáles fueron las causas que evitaron el derrumbe económico argentino después de la guerra 1939-1945? Nacionalización del Banco Central y los depósitos, para que el caudal constante de ahorro del pueblo argentino, en vez de financiar la ganancia de la banca multinacional, sea manejado por el Estado argentino y dirigido a tres canales de producción y distribución. YAPI, estatización del comercio exterior, nacionalización de seguros, puertos, transportes y servicios, evitar el derroche, ¿qué derroche? El derroche de pagar importaciones de productos que nosotros podíamos producir nosotros. Ah, pero eso es con políticas proteccionistas que tiene que ver con estatización del comercio exterior, que lo nombré antes. Impresionante, hablé del futuro, ¿no? Bien. Y ya que estamos, una noticia de esta semana, dice, bueno, esto obviamente también es un mimo para mí, que soy graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y estoy por graduarme en mi segunda carrera, que hoy rendí un segundo parcial de mi última materia optativa, me estoy por graduar de licenciado en Psicología de la UBA, o sea, dos carreras de la UBA. Bueno, y la UBA ha sido declarada la mejor universidad de habla hispana del mundo. Está en el puesto número 69 del mundo, pero dentro de las más de 24.000 universidades, es la única pública, masiva, intensiva en investigación y gratuita que se ubica en puestos de excelencia. Entre los indicadores está la reputación académica, investigación, desarrollo, reputación de empleadores, nivel de internacionalización, etc. Cursos de posgrado, de grado, doctorados y demás cuestiones. Y, bueno, también es importante, ya que estábamos hablando de eso, recordar que en 1949 Perón le quitó los aranceles, y Perón dijo en sus propias palabras que gracias a quitar los aranceles a las universidades, las universidades se llenaron de hijos de obreros, ya no eran exclusivos para las clases oligárquicas. Con lo cual, esto promueve movilidad social ascendente. Esto es futuro del mundo, no solamente de Argentina. Es futuro del mundo, para que aprenda el mundo. Bueno, en línea con algunas cosas importantes, el Ministerio de Desarrollo Productivo creó el programa Economía del Conocimiento. Miren cómo estamos en la misma línea, ¿no? Porque, vieron que se sabe, ¿no? Que los canales más importantes de exportación, que son las que proveen las divisas para nuestro país, son, bueno, el campo, las automotrices y también la industria del conocimiento. Miren, para que tengan una idea, las exportaciones en el año 2019 de la industria del conocimiento fueron 6.200 millones de dólares. Y se prevé que con la nueva inversión que se está planificando con este programa Economía del Conocimiento, las exportaciones de la industria del conocimiento van a llegar a 10.000 millones de dólares, creando 500.000 empleos nuevos. Y se destaca que más del 60% del dinero se dirige hacia salarios que tienen que ver con empleos de calidad, registrados, de ingresos medio-altos, transfiriendo competitividad al resto de los rubros de la economía y, además, aportar a solución respecto de problemas de federalismo, bueno, como dijimos, de empleo, de agregación de valor, y esto tiene que ver también con la restricción externa, porque agregar valor a nuestras exportaciones significa mejorar el problema de la restricción externa. Bueno, varias cositas más que por ahí después las nombramos, y alguna cuestión de esta semana que tiene que ver con el programa Supercerca, que tiene que ver con complementar el programa Precios Cuidados. Vieron que el programa Precios Cuidados incluye cerca de 700 productos que tienen que ver con acuerdos con las empresas para establecer precios de referencia. Estos precios de referencia van a generar justamente un techo, un ancla para la inflación, ¿no es cierto? Ahora, sabemos que en este momento justamente la especulación, la precaución y los distintos problemas que se han empeorado, digamos, durante el gobierno de Macri con esta liberalización de las corporaciones, porque vieron que ha hablado de que hay que ser libre, que hay que dejar en libertad a las corporaciones, al campo y demás. Bueno, esa libertad nos ha traído demasiados problemas, y entonces para intentar llegar a una tasa de inflación acorde a lo que tenemos pensado, se establece como complemento el programa Supercerca, que son precios fijos por seis meses para productos esenciales, alimentos y bebidas, higiene personal, productos de limpieza, perfumería, etc. Tiene que ver con 70 productos, que lo que se busca es quebrar la inercia inflacionaria, los acuerdos con las empresas tienen que ver con que el precio esté impreso en el propio paquete, y además evitar una diferenciación, justamente porque el precio va a estar impreso en el propio paquete, una diferenciación entre los cifarmercados y los comercios barriales, que los comercios barriales a nivel nacional son los que venden cerca del 60% de compras al país en estos rubros. Y un poquitito para pensar, ¿cómo tendría que ser? Porque se llega a la noticia, digamos, de que la inflación es más o menos el 3 y algo por ciento. El 3 y algo por ciento mensual, ¿no? Da cerca del 50% anual. Nosotros teníamos en el presupuesto planificado una inflación del 29%. Para que te digan una idea, para llegar al 34%, que sería un buen objetivo, el promedio mensual tiene que ser 2,5%. Así que, bueno, esperemos que todas estas medidas lo que hagan es, además, cuidar el bolsillo de las mayorías populares. Así que, bueno, son varias cositas que tenía pensado decir. Me parece que esto fue lo más importante para empezar a dialogar. La columna de Julián Berano. Bueno, y me viene a la cabeza algunas cosas que tuvimos... Lo que me impactó mucho es la nota que hicimos con Sosti, la fiscal de la causa de la contraofensiva. Y esto de que los pueblos tienen que empresar la historia siempre desde cero, ¿no es cierto? Esto de hacernos olvidar de nuestros mártires, hacernos olvidar de nuestros héroes. Y no es joda, ¿no? No es joda. Cuando nosotros vemos que nos sacan a los próceres de los billetes y nos ponen animalitos... Me pasó, tuve... Es un viaje internacional en el 2019 y tuve que hacer escala en Colombia. En Colombia habían sacado de los billetes a los próceres y pusieron a personajes de la cultura y del deporte. Hay una movida internacional de esto. No quiero parecer un terratarista ni nada por el estilo, pero esto es una movida internacional. A mí me viene a la memoria esta estupidez de... Lo matan a Alberto con los memes de los brasileros vienen de acá, los otros vienen de allá, los argentinos vienen de los barcos. Y sale un meme que dice... ¿Y los barcos esos que nos trajeron no nos pueden llevar de nuevo? No es menor ese meme. Ese meme no es menor. Porque lo que está hablando es de que nos vayamos de la Argentina. Vos fijate cómo te hacen una nota de un argentino que se fue a Noruega y vende empanadas y se está haciendo multimillonario. Y en Uruguay se vive mejor. Y estos quieren que nos vayamos. Siempre quisieron que nos vayamos. A mí me viene a la cabeza Alberto Güello. Julián, Alberto Güello, en 1956, diciendo que en un país con 60 millones de cabezas de ganado no podía haber más de 15 millones de habitantes. En ese momento había 23 millones aproximadamente. Y el tipo, sugiriéndole al gobierno de la fusiladora, generar una crisis de desempleo que fomentara la migración económica. Esto no es joda. Esto hay algo. Acá hay algo atrás que es muy laburado. Es algo que está en concierto en todos los países. Yo te interrumpí, Julián, y vas a decir algo. No, 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 porque justo con lo que estaba diciendo, justo te hablé arriba. Dicí, ¿cómo nos vamos a comer nosotros la comida de ellos? Que es la plata que ellos quieren para las exportaciones. La quieren cobrar toda ellos. O sea, por eso digo, me parece muy importante, me parece muy interesante lo que leí, que les hablé de una política que se llevó adelante durante el gobierno de Perón desde 1946. Pero le dije, ¿pero qué vos lo dije? Le dije, estamos hablando del futuro. Porque nosotros tenemos evasión de la agroexportación por más de 20 mil millones de dólares por año, solamente de evasión. Más lo que nos roban de la pesca. Más lo que entra por contrabando por tierra y por río. Entonces, nosotros necesitamos que lo que producimos nosotros, lo utilicemos nosotros para industria, para desarrollo, para mejoras distributivas, para inclusión social, para generar trabajo en donde hay recursos, para fomentar la industria del turismo. Tenemos el país más lindo del mundo. Y eso, habiendo conocido otros lugares también, no es que nosotros conocemos solamente la ruta 2 y la ruta 3. O sea, nosotros conocemos la Argentina y también hemos conocido algún otro lugarcito. Nosotros tenemos el país más lindo del mundo, y hay lugares que no tienen la explotación turística, porque las corporaciones mineras quieren seguir manejando los recursos del lugar. Por ejemplo, uno de los lugares... Se me viene a la cabeza Catamarca, que estuve hablando justamente de Catamarca el otro día. Catamarca tiene lugares de lo más increíble que hay, lagunas de colores, montañas de colores, campos de piedra fomes, lagunas que se lo llaman ojos del mar, por los colores que tienen, y el camino de los 6.000, que es el lugar de mayor concentración de montañas de 6.000, de más de 6.000 metros que hay en el mundo saliendo del Himalaya. Pero, y eso genera empleo para todos, porque la industria del turismo es una industria transversal, porque es una industria que genera industria, que genera actividad, que genera divisas para el país. Pero las corporaciones mineras están alineadas con lo mismo que decías vos, Adrián. Es decir, las corporaciones mineras las quieren todas para ellos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es volver a manejarlo nosotros a través del Estado, toda la plata que generamos, y generar más, y manejar más. Y cobrar los impuestos.